La Cascada del Río Beleye Esta obra de arte de la naturaleza se localiza en el ayuntamiento de Neda, cerca de Rosal, a poco más de 10 kilómetros de Ferrol. La Cascada, de 45 metros, sobre una cornisa granítica, es una de las mayores de Galicia. Sus aguas cristalinas son magníficas para la pesca de la trucha. Una parte de estas aguas, reconducida por una gran tubería para conseguir un salto mayor, se utiliza para producir electricidad en la cercana central hidroeléctrica, construida a comienzos del siglo XX para llevar energía eléctrica a la ciudad de Ferrol. Gracias. Gracias. Gracias.